Creo que la gran diferencia de goles la hicimos en la primera parte del año creo que el rendimiento fue muy bajo de todo el equipo hoy en día creo que ha habido una mejora en cuanto a la intensidad creo que es algo que en confianza hemos ganado mucho si bien es cierto hoy fue el resultado por ahí abultado, fueron tres penales creo que ellos marcaron la diferencia en hacer las jugadas de gol porque en el primer tiempo nosotros tuvimos cuatro o cinco ocasiones de gol claras que no pudimos compartirlas y ellos si las tuvieron creo, al pensamiento mío, que el resultado no es tanto lo que marca el juego del partido el día de hoy pero bueno, creo que anímicamente el equipo va a poder revertirse del momento en que estamos ya ganamos un partido local y bueno, hay que ir en busca del siguiente que se encierra Buenas tardes Alexis, en cuanto a la zona de resguardo de manera puntual ¿cuál ha sido los detalles que ha tenido Manucci para recibir estos resultados tanto? No, creo que al margen de hablar de errores o aciertos creo que ha sido un trabajo colectivo que por ahí en cuestión de detalles nos terminaron convirtiendo como te repito, hoy fueron tres penales para ellos que si no hubiera cambiado por ahí el trámite del partido y también si nosotros hubiéramos convertido a las que tuvimos en el primer tiempo hubiera cambiado el trámite del partido pero bueno, estos partidos, en especial con esta clase de equipos creo que se reflejan en detalles creo que hoy ellos nos mandaron en los detalles en las jugadas de gol y bueno, creo que hay que tratar de corregir eso Bueno, siempre es un partido lindo poder enfrentar a la institución que me formó creo que es una ilusión volver a venir a enfrentarlos creo que es un partido importante pero bueno, en mi cabeza siempre estuvo a ganar por la situación en la que estamos y porque obviamente siempre queremos en ganar los tres puntos como equipo, como institución que es a la que me debo hoy a Manucci y bueno, siempre voy a decirle lo mejor a cualquier equipo de mi enfrente luego creo que el partido empezamos muy bien como tú lo comentas creo que fuimos muy intensos en la presión recuperamos muchas pelotas en el campo de ellos pero como les repito creo que las ocasiones de gol no las convirtimos y ahí está en detalle entre ellos y nosotros ellos tuvieron también ocasiones de gol que sí las convirtieron y nosotros no pudimos hacer lo mismo creo que el partido ya en el segundo tiempo se hizo un poco más friccionado ellos recuperaban por ahí, ganaban la segunda pelota y nos atacaban rápido pero creo que el partido siempre fue desde la intensidad y desde el juego parejo creo que para mí el resultado voltado no marca lo que fue el partido pero bueno, creo que hay que tratar de corregir eso tratar de convertir los goles como lo hicimos el partido pasado y ahora ir a casa a jugar con Cienciano y tratar de proponer porque creo que es el juego que hoy en día nos viene muy bien y nos sentimos muy cómodos como lo hicimos con AET creo que le salimos a presionar alto hoy vinimos a hacer lo mismo creo que lo hicimos muy bien y creo que es el camino que tenemos que seguir para poder salir adelante y poder salir de esa situación